No os afanéis por el día de mañana, dice el Señor Jesús. Saludos cordiales, bienvenidos, bienvenidas, una vez más para continuar siendo edificados, siendo consolados y exhortados por la bendición del Espíritu Santo. ¿Sabía usted que Dios tiene más para darle que usted para pedirle? Dios tiene más para darte de lo que tú puedas estarle pidiendo, mi querido hermano, mi querida hermana. El texto que considero clave en esta oportunidad está en Mateo 6.34. Vamos a buscar Mateo 6.34, veamos qué es lo que dice la Palabra de Dios. Y esto que quede bien en el corazón de cada uno de nosotros. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Qué interesante este pasaje, especialmente para los tiempos que estamos viviendo. Y vamos a estar viendo este pasaje dentro de su contexto, dentro del Evangelio que estamos también estudiando en esta oportunidad, que nos va a ayudar a comprender más estas palabras de nuestro Maestro. ¿Cuál es el divino consejo? Ahí está en Mateo 6.25. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Aquí Jesús está señalando las grandes preocupaciones del ser humano en cualquier sociedad. Estas son las preocupaciones básicas. La comida, menciona él, la bebida y el vestido. Estos son fundamentales. Existe una tabla de las diferentes necesidades básicas de todo ser humano, y la vamos a estar viendo en pantalla. Pero, ¿a qué llamaremos necesidades básicas de cada persona? Bueno, se le llama necesidad básica a la sensación de falta o carencia de algo que cada persona puede estar experimentando. Es como una exigencia de la vida y que debe ser satisfecha mediante la utilización de bienes adecuados para, ¿para qué? Para la subsistencia y desarrollo de cada uno de nosotros. Jesús lo delimitó a lo más básico que tiene que ver con la alimentación, el agua y la ropa. Sin esto, pues, sería muy difícil vivir. Es lo básico, y si usted quiere así, lo básico de lo básico. Hay dos hombres que nos hablaron sobre las necesidades básicas del individuo, y yo creo que usted ha oído hablar de ellos, de Abraham Maslow y Manfred Maxniff, quienes hablaron de que el ser humano, para subsistir y sobrevivir adecuadamente en un determinado entorno, debe satisfacer una serie de necesidades básicas, y que, sin importar el método que cada uno utiliza, es muy importante satisfacerlas, ya que de esto depende la vida misma. Vamos a ver, por ejemplo, Maslow nos habla de una pirámide. Esa pirámide consta de cinco niveles que están ordenados jerárquicamente, según las necesidades humanas por las cuales, pues, atraviesan todas las personas. Y usted puede buscar ahí en Google sobre esta pirámide de Maslow, y en el nivel más bajo de la pirámide se encuentran nuestras necesidades más básicas, como la que Jesús mismo decía, la alimentación, la bebida, el vestido, pero también se incluye respirar, dormir, etc. Cuando satisfacemos esas necesidades primarias, estamos rellenando la base de la pirámide, y solo al cubrir esas necesidades, podemos subir al siguiente nivel, al siguiente escalón, donde se encuentran las necesidades secundarias, y más arriba, las necesidades terciarias, y así sucesivamente. Sin embargo, Max Nils hace una tabla basada en los verbos que refleja también los seres humanos. Esto lo hizo diferente, pero siempre va a caer a lo mismo. Habla de la necesidad de subsistir. Veamos cómo lo aplica en su parte básica. La necesidad de ser, es decir, salud física, salud mental, todo lo que tiene que ver con esas necesidades de ser. La necesidad de tener, es decir, de contar con herramientas, con alimentación, con vivienda, y contar con trabajo también. Decía él, la necesidad de hacer, es decir, de ponerse en acción, de comer, vestir, descansar, trabajar. Y decía también, y la necesidad de estar en ciertos espacios, en ciertos entornos, el encuadre social. Sea cual sea la tabla que ejemplifique las necesidades del ser humano, lo más básico era lo que Jesús enseñaba, la comida, la bebida, y el vestuario. Sin eso, lógicamente, nos vamos a enfermar, nos vamos a debilitar, y nos vamos a morir. Sin embargo, siendo esto prioritario y básico, Jesús nos dice que no nos preocupemos por eso. Y usted se estará pensando, pero espérate, son las necesidades básicas de cada individuo para poder sobrevivir. Es decir, la comida, la bebida y el vestuario. Y uno se queda pensando, bueno, eso es lo básico, eso es lo que todos necesitamos, eso es lo que usted necesita, eso es lo que yo necesito. Pero que Jesús nos diga que no estemos afanosos por esas cosas, esto es muy interesante. No que no sea importante, ni que lo desatendamos, ni que no nos importe absolutamente nada, no, 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 no. No, sino que lo que Jesús ataca aquí es la preocupación, hermano, hermana, la ansiedad, la frustración, el desánimo que todo esto produce si hay algún tipo de momento en que nos llegara a faltar. Entonces Jesús ataca eso, dice, no hay que caer en la ansiedad, no hay que caer en la frustración, no hay que caer en el desánimo. No, recuerde lo que le dije antes, que Dios tiene más para darte que lo que tú le puedas estar pidiendo a Él. Piensa en eso. Es entonces que Jesús nos plantea lo siguiente, los ejemplos de la vida real. De ahí toma el Señor Jesús las enseñanzas. Veamos Mateo 6, del 26 al 27. ¿Qué es lo que dice Mateo 6, del 26 al 27? Mirad las aves de los cielos que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. Y dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Y ojo, que más adelante, en el 26 al 29, dice, ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan, ni hilan. Pero os digo, que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. En ese pasaje leímos, mis queridos hermanos, para no ir tan rápido. Mirad las aves del cielo, dice, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. Nos habla de que Dios ha hecho todo un sistema, toda una cadena alimenticia que permite la reproducción de cada parte de la naturaleza. Que permite que ésta mantenga un equilibrio, que se mantenga llena de vida, y que todos los elementos que la constituyen contribuyan a ésta. Pero con todo y esa cadena, Jesús nos dice de que el ser humano tiene más valor que todas las otras cosas. Y ya en el Antiguo Testamento encontramos en el Salmo 8, esto sería bueno verlo, el Salmo 8, que es lo que dice del 3 en adelante. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre, para que tenga de él memoria, y el hijo del hombre, para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre todas las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo. Las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh, Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Qué hermoso Salmo, qué hermoso Salmo. Y Dios tiene sus ojos puestos en nosotros, y todo lo ha puesto bajo de nuestros pies, según lo que dice el salmista. Y el salmista nos dice que todo ha sido hecho por la mano de Dios, y que sin embargo Dios nos ha coronado a nosotros de honra y de gloria, dejando a los pies nuestros, a los pies del ser humano, ovejas, bueyes y todo ello. Y asimismo dice, las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, y todo cuanto pasa por los senderos del mar. Y es por eso que Jesús decía, no valéis vosotros mucho más que todo eso. Imagínense y piensa en eso. Y no se le olvide, mi querido hermano, y recuerde siempre esto, Dios tiene mucho más en abundancia para darte de lo que tú le puedas estar pidiendo en oración. Dios tiene muchísimo más, y Él va más allá de lo que nosotros nos podamos imaginar. Y es interesante que aún Jesús considera las flores, y todo esto lo dice para crear conciencia en nosotros de lo importante que es estar bajo el cuidado de Dios. Consideremos los lirios del campo, como crecen, no trabajan, ni siquiera hilan. ¿Y qué decía el Señor? Pero ni siquiera Salomón se vistió con toda la gloria de ellos. Es algo que nos llama a nosotros a reflexionar que el Señor está pendiente de nosotros, que ni aún las aves del cielo, ellos nos siembran, ellos nos ciegan, ni recogen en granero, y sin embargo el Señor las cuida. Es algo que debemos de estar ahí pensando de que Dios suple y suple, y no nos va a dejar perecer. Ahora, hay un problema ahí. El problema que se está dando es el problema de tener una fe tambaleante, una fe intermitente como las luces, una fe que a veces se enciende cuando nosotros nos proponemos y a veces pareciera que está pagada, que cuando usted habla con una persona y dice, ¡ay, qué bien, qué bendición más grande! ¡Me llegó dinero, me llegó esto, me llegó lo otro! Y bueno, gloria a Dios por eso. Pero cuando estamos pasando otro tipo de dificultades, a veces las personas dicen, tengo este problema, tengo este otro problema, y estoy pasando por una situación tan difícil, y entonces uno dice, mira, parece que tenía fe en una cosa y en otras cosas parece que no tenía. Y Jesús exhorta a que mantengamos siempre la fe. Y en Mateo capítulo 6, ya más adelante, en el verso 30, Mateo 6, 30, él mismo estaba diciendo, y si la hierba del campo que hoy es, del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis pues diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y ahí está lo que el mismo Señor Jesús decía, no hará mucho más a vosotros. Y todavía dice, hombres de poca fe. En esta parte vemos una fuerte exhortación de parte de Jesús a sus oyentes. Aún con toda y la belleza de los lirios o de la hierba misma, las cuales Dios las viste así, al final van a perecer, porque ese es el ineludible ciclo de la vida. Al final, todo perece. Pero el consejo de Jesús es que no estemos afanados, que no seamos, si yo lo puedo decir en otra palabra, tan irresponsables, que vamos a vivir todo el tiempo afanados, preocupados y transmitiéndole a los demás esa preocupación. Al irme a estudiar este pasaje, me encuentro con una palabra interesante, merimnao. Es una palabra griega que significa estar preocupado. Merimnao es la palabra griega que significa estar con afán. Por eso la traducen así. Estar afanoso, estar acongojado y todavía hay una palabra que es interesante, es estar afligido. Como que si el Señor estuviera diciendo, por nada estén afligidos, por nada estén afanosos, por nada estén preocupados. Como decía alguien, es que ya no sé qué hacer, estamos en una situación tan difícil. No es el remachar en la situación en que estamos o comentar remachando la situación en que estamos, sino es hablar con el Señor porque Él tiene mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos. Jesús nos dice que no debemos estar preocupados, mi querido hermano, mi querida hermana, al punto de la aflicción. La preocupación es algo muy normal en cada uno de nosotros cuando tenemos una dificultad, cuando tenemos el problema. Pero convertir esa preocupación en una profunda aflicción es lo que refleja, según Jesús nos enseña, una falta de fe al caer en esa congoja. Es posible que usted tenga un momento de estrés, pero ya pasar todo el día estresado, pasar todo el día preocupado, pasar todo el día congojado y habla con una persona y habla con la otra y habla con este y habla con la otra. Entonces usted lo que está reflejando, según el pasaje que leemos, es también una falta de fe o una fe intermitente la cual Jesús exhorta, nos exhorta a nosotros a que seamos transformados, a que cambiemos esa actitud. Porque ese es el problema. Es un problema de actitud. Sabemos que pasamos momentos, podemos pasar momentos difíciles, un poco desesperantes, preocupantes, pero como convertir aquello al punto de caer en la depresión, ya es una actitud de carácter enfermizo en la cual es importante volver la mirada a lo que dice la palabra de Dios. No es asunto de caer en la aflicción, en la congoja, en la frustración, en el desánimo, porque sabemos que Dios cuida de nosotros y que Él siempre está velando por nosotros. ¿Cuál es la exhortación de parte de nuestro Señor Jesús? No hará mucho más con vosotros. No hará mucho más con vosotros. Hermano o hermana, observa, Dios no te ha abandonado, Dios no te ha dejado, Dios te ha estado ahí ayudando. Y tú te preguntas, bueno, a lo mejor antes recibías un chequecito de ayuda por un lado y ya no lo sigues recibiendo. A lo mejor otra persona te estaba ayudando y ya no te continúa ayudando. A lo mejor estabas recibiendo algún tipo de pago y de repente la válvula se cerró y ya no sigues recibiendo de ahí. Pero tú volviste tus ojos al Señor y te diste cuenta que el Señor es tu proveedor, que de alguna manera si una puerta se cierra, Dios abre otra. El Señor lo dijo bien claro, no te dejaré ni te desampararé. Él siempre está pendiente. Sin embargo, la fe tambaleante, la fe intermitente, pareciera pues que reflejamos algo como una inconstancia. Y esa expresión, hombre de poca fe, las encontramos en algunas ocasiones en la misma escritura, como en el caso de Pedro, cuando se estaba hundiendo en el mar. Usted se recuerda, en Mateo 14, 31, ahí vamos a encontrar, al momento Jesús extendió, extendiendo la mano hacia de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O como cuando Jesús le dijo que se cuidara, le dijo a ellos que se cuidaran de la levadura de los fariseos y los discípulos pensaban que él estaba hablando del pan. Ahí en Mateo 16, 8, dice, y extendiendo Jesús, les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros eso? Hombres de poca fe que no tenéis pan. Ahí está la exhortación. En uno le dijo, hombre de poca fe, aquí les está diciendo, hombres de poca fe que es como una exhortación o, si usted lo quiere así, si quiere entenderlo como que si fuera un regaño, pues pareciera, ¿no? O como cuando Jesús dormía en la barca y los discípulos estaban asustados por la tormenta. En Mateo 8, 26, dice, él les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Es posible que en algún momento hemos caído en angustia, en desesperación, en alguna congoja, en aflicción por nuestra poca fe, una fe tan valiante. Ese tipo de fe ha sumergido a muchas personas a tomar medidas desesperadas. No tomes medidas desesperadas, mi hermano. No me sale esto, no me sale aquello. Bueno, yo le pedí al Señor y como no me salió, entonces yo me metí a hacer tal cosa o tal cual otra cosa. Y las medidas desesperadas siempre son preocupantes y nos llevan a problemas bien serios. Es como que el Señor desde el cielo nos estuviera diciendo, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Y tenemos que poner la fe en acción. El llamado central está aquí en Mateo 6.33. Este es para mí el llamado por excelencia. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas o serán añadidas. Ahí dice el pasaje. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas o serán añadidas. Si tu mirada está puesta en el Señor, si tus pensamientos están enfocados en el Señor, entonces toda preocupación desaparece. ¿Por qué? Porque Él es tu proveedor. Recuerda que Dios tiene mucho más para darte de lo que tú le puedas pedir. Una mente divagada, una mente distraída, tarde que temprano empezará a tambalear en la fe, empezará a caer poco a poco en la incertidumbre, en la duda, empezará a dar a luz a pensamientos negativos, discordantes, empezará a acusar a uno y quizás a maldecir a otros, empezará a quejarse, a caer en la angustia, en la ansiedad y luego terminará tomando decisiones equivocadas. Por eso, no hay que olvidar lo que dice la Escritura de que Dios es mi proveedor. En el Antiguo Testamento aparece como Yahvé, Yiré, Jehová proveerá, Él proveerá, Él dará lo que nosotros estamos necesitando y mucho más que eso. Es nuestra fe la que tiene que mantenerse firme y que nosotros creamos en nuestro corazón y así también lo digamos, Él es mi proveedor. Como que si yo te pidiera a ti en esta hora que tú pudieras decir ahí donde está, gracias Señor porque tú eres mi proveedor, gracias Señor porque tú eres el que me ayuda, gracias Señor porque tú estás ahí para ayudarme, para que yo salga adelante, no tengo que preocuparme por lo que habré de comer, por lo que habré de beber, por lo que habré de vestir, porque tú siempre Señor estás ahí. Tú tienes que ser un corazón agradecido, mi hermano y mi hermana, hay que ser agradecidos con Dios, hay que evitar la angustia, hay que evitar el desespero, pero debemos entender que no es simplemente decir yo tengo fe que Dios va a proveer, sino que la palabra de Dios me dice a mí, oiga bien esto, no es que yo digo, bueno como el Señor dice abre tu boca yo te la llenaré, no, no se trata de eso, se trata de, se trata de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas, las demás cosas, las demás cosas van a llegar como una añadidura, por eso no es bueno, no es correcto caer en la desesperación, Dios sabe cuándo vas a recibir lo que vas a recibir y te lo he dicho, si aquí se cierra esta puerta entonces Dios va a abrir por otro lado, que mira que algunos parece que les han dado ayuda a esto y lo otro y a mí nunca me llegó, bueno mi hermano, mi hermana y acaso Dios te ha dejado sin nada, acaso la mano de Dios se ha cortado para ayudarte, no, no se ha acortado, siempre está ahí, por eso más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es algo que hay que tener en la mente puesto que las añadiduras vendrán, pero hay personas que se comportan como los gentiles dice ahí, que buscan las añadiduras, andan detrás de las añadiduras, el asunto está en el enfoque que nosotros estamos haciendo, estamos enfocados en el Señor o estamos enfocados en las añadiduras, estamos enfocados en el reino de Dios o estamos afligidos, desesperados, acongojados por lo que no tenemos y hemos caído hasta en la frustración por eso, sin embargo el Señor siempre va a proveernos, te va a proveer mejores oportunidades de trabajo, te va a proveer mejores ingresos o lo suficiente para que tú salgas adelante, acuérdate que hay personas que están pasando necesidades y necesidades fuertes y que cuando tú tienes lo suficiente y vas y les ayudas, dice que el que le da al pobre al Señor le presta, es una manera de hacer ahorros para situaciones futuras, si tú tienes suficiente puedes compartir con el que necesita incluso con miembros de la familia que están pasando situaciones un tanto difíciles el Señor siempre te va a estar proveyendo porque tienes un corazón misericordioso, es el Dios que provee cuando buscas lo concerniente a su reino, así es como funcionan todas las cosas espirituales, no es como el mundo lo hace, andar buscando las añadiduras, cómo ser hombre rico, cómo tener éxito en los negocios, cómo impulsar las empresas y entonces la gente se va detrás de eso desesperadamente buscando una fórmula mágica para hacerse rico, el reino de Dios no es eso, por eso hay mucha gente que no quiere entender, hay gente que se va a meter a un seminario aquí, seminario allá, cómo hacer dinero, cómo invertir en la bolsa, cómo hacerse millonario, cómo hacer, y cuando ya, como yo he conocido algunos, cuando ya han logrado hacer todo el capital que tenía, de repente partieron de esta vida y se fueron, entonces toda aquella desesperación ¿dónde fue a parar? metros bajo tierra, metros bajo tierra, todas aquellas preocupaciones donde fueron a parar, metros bajo tierra, nosotros tenemos que seguir adelante, sirviéndole al Señor, buscando el reino de Dios y su justicia, haciéndole bien a todas las personas que podamos, siendo misericordiosos, siendo compasivos, porque todo en esta vida pasa y sin embargo el Señor nos sigue dando la comida, la bebida y el vestuario de tal manera que sobreabunda y usted puede ayudar a otras personas. El materialista es señalado por el mismo Jesús, él lo dijo, porque los gentiles, oiga bien, buscan estas cosas, es que ser materialista es poner como prioridad el arte, decían algunos, de tener lo máximo posible, el materialista vive pensando solo en eso, enfocado en eso y tratando de tener una imagen social diferente y muchos dicen que el modelo de bienestar de la sociedad actual es el de la acumulación y la posesión de bienes y muchos se han pasado solo al consumismo, así es que el objetivo de la vida no es ese, incluso en los anuncios y por todos lados usted puede tener este yate, usted puede tener esto, puede ser la persona más famosa y millonaria, esto y lo otro y todo eso pasa, por eso dice más buscar primeramente el reino de Dios, el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura, vivimos en una sociedad competitiva, una sociedad de consumo y hay algo interesante y ya casi para terminar todo esto, hay algo interesante y es que en los mismos negocios está lo que se llama la obsolescencia, o sea, que le dan a los equipos un tiempo de vida, le dan a los electrodomésticos un tiempo de vida, a las fotocopiadoras, a las impresoras, a las computadoras, le ponen un tiempo de vida para que el equipo se arruine y usted pueda tener otro, entonces los celulares los ponen con cierto tiempo de vida y siempre están sacando otro, entonces la gente no sabe que lo programan para el consumo, ya no tiene el iPhone tal, ahora quiero el iPhone tal y entonces vivimos nosotros de esa manera con una mentalidad consumista porque así es como nos programan, entonces que la situación que la niña o el niño no puede tener el iPhone 12 sin hacerle anuncio a nadie, entonces el niño cayó en la frustración, hizo berrinches, hizo una serie de pataletas y el papá y la mamá por complacerlo para que ya no llore, para que ya no se queje, entonces nosotros mismos como padres estamos programando a los niños para también convertirse en personajes consumistas, materialistas sin saber que detrás de toda esta situación se mueve la obsolescencia planificada, es decir, la obsolescencia ya está programada, está planificada para que todo se dañe, para que todo se arruine, para que dure nada más un tiempo y así los hacen los fabricantes, si usted investigue sobre la obsolescencia planificada y usted se va a dar cuenta que hay compañías ahora que ya están prohibiendo que se reparen las cosas porque para que usted mande el equipo este que se dañó a las oficinas de ellos, de la marca de ellos, porque ellos de esa manera quieren asegurarse el dinero, es así, esta es la sociedad de consumo, la obsolescencia del software, la obsolescencia del hardware y entonces la gente se frustra porque no va al día, hasta la medicina lo hace así, cuando encuentran una medicina que es efectiva para algo, entonces tratan de hacer todo lo posible por obstaculizar que salga eso porque la enfermedad es un negocio para muchos, incluso para las farmacéuticas, entonces es una situación tan difícil que el tema nos va a llevar todavía mucho más tiempo, pero lo que quiero hacer ver con todo esto es que el Señor nos da ese consejo de no caer en el materialismo de no caer en el consumismo que no nos angustiemos que no nos deprimamos porque no tenemos lo que quisiéramos tener no nos amedrentemos pues sabemos que Dios siempre nos va a proveer Él es Yahvé Yiré Él está con nosotros Él provee el Cordero a tiempo Deuteronomio 31.6 dice He forzado si cobrad ánimo no temáis ni tengáis miedo de ellos porque Jehová tu Dios es el que va contigo no te dejará ni te desamparará ahí es donde nos quedamos nosotros dándole la gloria a Dios que el Señor nos permite que nosotros seamos desamparados y si busca el Salmo 94.14 dice porque no abandonará Jehová su pueblo ni desamparará su heredad y ya Pablo lo había dicho también y aquel que es poderoso Efesios 3.21 y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades por todos los siglos amén mi querido hermano mi querida hermana si no has entregado tu vida a Jesucristo hazlo esto va a transformar tu vida de una manera maravillosa ya no confiarás en lo material sino pondrás los ojos en Él y Él te va a dar las oportunidades para que tú salgas adelante te dejo este versículo que será de gran bendición Filipenses 4 19 20 escucha dice mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos amén espero que esta palabra traiga bendición a tu vida y espero que en realidad te apartes de toda preocupación y siempre recuerdes Dios siempre provee pero yo debo buscar el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura un fuerte abrazo con la